¡Cantando y encantando! ¡Con la dulzura de su voz! Esta linda canción lo hizo con amor ¡Para el Parú, América y el mundo! ¡Feliz Zajabarías! ¡Mamachita! Por mi provincia soy yo crocinita Y por mi distrito yo soy con racina Tierra bendita donde he nacido De hombres y mujeres que buscan el progreso Tierra bendita donde he nacido De hombres y mujeres que buscan el progreso Compras Otro de mis amores Tierra mía Por más lejos que me vayan Siempre los llevaré en mi corazón Porque en ti he dejado mi infancia Mis amigos, familiares ¿Cómo olvidarnos? ¿Cómo olvidarnos? ¿Cómo olvidarnos? Cuando yo me vine de mi tierra santa Dejando a mis padres Llorando mi partida Cuando me decía Anda con Dios hija Hoy yo me recuerdo Con mucha tristeza Cuando me decía Anda con Dios hija Hoy yo me recuerdo Con mucha tristeza ¡Ay, vida, vida! Así cantando yo viviré Con tus recuerdos Yo gozaré Mi congas querido Donde nací En mis recuerdos Siempre estarás Así cantando yo viviré Con tus recuerdos Yo gozaré Mi congas querido Donde nací En mis recuerdos Siempre estarás ¡Vamos, vamos! ¡Josme Cabanías! ¡Josme Cabanías! ¡Josme Cabanías! Mira que te has tanto increída La luz de tus ojos Edita Cabanías Está cantando con cariño Para la tierra que la vio nacer ¡Gilberto Mendoza! Gracias, amigo mío Por tanto cariño Para ti, Lucita Marí En la Merced Chinca ¡Allá vamos, allá vamos! Para ti, profesor Albert Ginella En Acas Todo la Vida Todo la Vida Sí, señor Al maestro con cariño ¡Gilberto Cabanías! ¡Gilberto Cabanías!